Solo que no puedo creer que haya terminado de esta manera Si, pienso que tal vez te gustaría ir a tu casa Claro que no, estoy bastante retrasada para mi boda ¿Estás bien? Si, soy yo Spider-Man, ¿podrías ir por Peter, por favor, para que nos podamos casar? Finalmente La sortija, por favor Oh, Peter, es hermosa Yo omitiré para mejorar o empeorar Ya hemos terminado esto, así que los declaro marido y mujer Felicidades, Parker Aquí hay algo para ti ¿Qué es esto? ¿Llaves de un auto? Mi muchacho es un regalo de bodas El cual Wilson Fix no pensó en él Oh, señor Jameson, es tan generoso de su parte Si, no sé qué decir No necesitas agradecérmelo Parker, tu auto te espera Acertó en algo, señor Jameson Fisk nunca hubiera pensado en darnos un regalo como este No es nada, mi muchacho No, no puede terminar de esta manera No puedes dejarme solo así Harry, ¿dónde estás? Harry Harry This is a demo 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 Este es el tema Este es el tema